Sean todos muy bienvenidos a amo nutrirte un día más hoy con una receta espectacular sin gluten sin lácteos sin azúcares estos brownies de algarroba que hacemos con batata o calabaza cocida asada al horno y enfriada en la heladera la vamos a pisar vamos a abrir un huevo y vamos a colocar también extracto de vainilla para darle sabor o el sabor que más les guste para estos brownies mezclamos muy bien hasta integrar ambas preparaciones la batata cuando está en la heladera cuando hacemos el proceso de almidón resistente y la conservamos en la heladera hace que la textura de la batata se ponga bastante difícil para manejar si no sabes lo que es el proceso de almidón resistente te lo dejo en la caja de descripción para que lo leas vamos a agregar dos cucharadas de aceite de coco en estado sólido y vamos a integrar también con esta preparación la realidad es que estos brownies no tienen dificultad alguna es sólo integrar ingredientes los ingredientes te los dejo también en la caja de descripción con el link y el enlace a mi blog para que puedas leerte toda la receta y la tengas siempre disponible y a mano vamos a agregar tres cucharadas de harina de algarroba si no te gusta esta harina puedes reemplazarla por cacao amargo lo único ten en cuenta de corregir el sabor el dulzor que le vas a dar porque la harina de algarroba es bastante dulce y nos aporta dulzor a la masa vamos a agregar una cucharada de bagazo de harina de coco o harina de coco y una cucharada de leche de coco si es para los adultos también puede ser café de filtro que agreguen agregamos un cuarto cucharadita de bicarbonato de sodio y en este caso lo voy a activar con el líquido de las zanahorias fermentadas el líquido de cultivo de las zanahorias lactofermentadas que las tenés disponibles en mi canal de youtube por si las quieres aprender a hacer y una carrot cake que hicimos la semana pasada con estas zanahorias que no te podés perder mezclamos bien todos los ingredientes y lo colocamos en una fuente apta para el horno la mía es de vidrio está enmantecada con gui y enharinada con harina de coco bajamos toda la preparación en este caso la preparación que hagas con batata te va a quedar más firme y va a ser un poquito más rebelde para llevarlas a los bordes pero con mucha paciencia lo vas a poder lograr no desistas vas a estirarla bien finita para poder llevarla luego a un horno bajo por unos 20 25 minutos pero antes de mostrarte cómo queda el resultado final quiero mostrarte la textura de unos que hice con calabaza en vez de batata y esta es una versión que hice de este brownie con calabaza en lugar de batata la misma cantidad las mismas la misma proporción de calabaza y lo dejé en fermentación está hace unas tres horas fermentando y ahora lo voy a llevar al horno la característica que tiene con calabaza es que queda más flojito no queda tan firme como con la batata sí pero el musílago que tiene esta leguminosa que es la harina de algarroba nos va a ayudar a amalgamar todo este brownie sí entonces lo que hacemos es dejarlo fermentando para los que quieran agregar una fermentación una transformación de los antinutrientes estamos trabajando con una leguminosa y al ser una leguminosa es importante que hagamos una fermentación la otra opción es para quienes no quieren una fermentación porque no la pueden por indicación médica hacer o porque quieren hacerlo más rápido si tengan en cuenta que nada al ser un ingrediente vegetal de la familia de las leguminosas yo siempre aconsejo que fermente sí pero también lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras dependiendo cómo lo toleren mejor y aquí vemos el resultado después de salir del horno la vamos a dejar enfriar cuando vemos la superficie que está así firme resistente ya está listo la dejamos enfriar antes de cortarlo y vamos a cortar en porciones este brownie lo podemos frisar y conservarlo en el freezer sin ningún problema también lo pueden tener en la heladera se les va a quedar mucho más firme porque va a solidificar el aceite de coco en la heladera pero fíjense la textura que tiene es súper esponjoso blandito delicado muy delicado se rompe si lo maltratamos se rompe un poco pero es se derrite en la boca es impresionante yo les agradezco por ver el vídeo no se olviden de suscribirse a el canal a mi blog amo nutrirte y los espero en todas mis redes sociales en instagram para compartir más recetas